¿Qué es la potencia? Claro, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué es la potencia? Es el trabajo desarrollado por unidad de tiempo. ¿Vale? Estáis bien. Se mide en... En vatios. No, no potencias en un julio, ¿no? En vatios. En vatios, en vatios. Que es un julio por segundo. ¿Vale? ¿No es más bien un julio en vatios por segundo? No, no, no. No, no, no. Trabajo partido tiempo. Entonces tú puedes calcular, por ejemplo, un ejercicio simple. Una máquina... Sube... 200 kilos... De... Ladrillo... Adiós. Adiós. Por minuto. ¿Qué potencia desarrolla? Entonces tú dices, vamos a ver qué trabajo hace. Trabajo es el incremento de energía, ¿no? De ladrillo por minuto... A... Es que si no pongo los metros... A... 8 metros de altura. Si no pongo los metros no podemos hacer. Entonces yo digo, vamos a ver qué trabajo hace. Energía final menos energía inicial. Energía final, masa, 200 kilos por G, 9,8 por la altura, 8. Y la energía inicial es 0. Entonces el trabajo que desarrolla es 200 por... 9,8 por 8. 15.680 julios. Pero claro, eso lo hace en un minuto. Entonces la potencia es 15.680 entre 60 segundos. Pues la máquina tiene una potencia de... 261,3 vatios. Está ahí bien, ¿no? Sí. Pero ahora viene el concepto de rendimiento. Este es el trabajo útil que hace la máquina. ¿Vale? Es el trabajo útil que hace la máquina. Pero... Tú miras la etiqueta que tiene. Te pones potencia 300 vatios. Tú dices... ¡Eh! ¡Eh! Me está tangando. No. La potencia que te sale de la máquina... La energía que gasta corresponde a 300 vatios. Pero eso tiene cuerda, eso tiene rozamiento, eso tiene un montón de cosas que hace que la potencia de verdad útil sea 261,3. ¿Vale? Y la potencia teórica es la que te viene en la máquina. 300 vatios. ¿Cuánto es el que quieres tener que hacer? Los que quieran. Yo diría lo de selectividad y ya está. Y mañana se va otro ratillo con... Falta la otra parte del tema. ¿Qué otra parte? La parte complicada. No. Son tres temas. Mañana vemos la parte complicada. Rectas, planos... Bueno, para mí tiene tres partes. Esa parte. Luego una parte medianita. Que es rectas, planos... Punto de cortes. Eso no. Eso es teórico. Fácil. Y luego queda la otra parte. Que es la de problema que ya no sabes lo que te van a poner. Esa es la que vamos a hacer mañana. ¿Te acuerdas de las rectas y los planos y esa, no? Para saltármelo. Si te acuerdas no lo saltamos y vamos a los problemas guays. Entonces, rendimiento se define como la potencia útil partido de la potencia teórica por 100. Pero yo no voy a poner 100. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. ¿Vale? 0,67. O sea, que la máquina tiene un rendimiento de los 67%. Que ya está bien, ¿eh? ¿Entende ahora la diferencia de las dos o no? Ahora sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, parate, doy la vuelta al problema. ¿Vale? Sinceramente, la máquina que siempre va a ser más, más, que siempre va a tener más, ¿cómo en la parte se puede...? ¿Utilidad? Utilidad, ¿no? Lo estábamos diciendo al principio, los rendimientos, la joleta. Ni cuerda ni la joleti. ¿La joleta? Toda la energía que tú utilices la va a transmitir a la tierra, ¿no? Igual que a la pala. Estoy pensando en ti, en una pala y en tierra. Cuando te escucho hablar. De verdad. ¿Qué pasa? Nada más que escucha las palabras. Sí, sí. Todo lo que escucho. A ti, pala y tierra. Y digo, vamos a enterrarlo. Qué mala idea, ¿eh? Bueno. A mí tal vez, pero a él. Hombre. Vale. Dice, una máquina realiza un trabajo de 2.000 julios con un rendimiento del 25%. Calcula el trabajo útil. Entonces, si el trabajo teórico son 2.000 julios, el rendimiento se aplica tanto a la potencia como al trabajo. ¿Vale? Y el rendimiento es el 25%. Entonces, yo puedo calcular el trabajo útil como el rendimiento por el trabajo teórico. ¿Vale? El 25% de 2.000. Serían, se aprovecharían de esa máquina a 500 julios. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, y si te piden el trabajo, por ejemplo, hay un problema que dice... El motor de una lavadora tiene una potencia teórica de 2.000 vatios. Y su rendimiento es del 75%. Otra vez me pregunta, ¿cuál es su potencia real, no? La potencia real es el rendimiento por la potencia teórica. Entonces, para niños chicos. Vamos, en mi opinión. Son 1.500 vatios. Luego te preguntan, ¿qué trabajo hace en 45 minutos? Pues el trabajo es la potencia por el tiempo. 1.500 por 45 minutos serían 45 por 3.600. Ojo, cuidado con las unidades, guapos. ¿Vale? Ojo, cuidado, cuidado. Esto tiene más cero que... Yo no pongo tanto cero. Por 10 elevado a 8. Julio. ¿Vale?